Como parte del resultado del Plan de Seguridad Ciudadana en el Campo, las autoridades de la Policía Nacional detuvieron a 26 sujetos acusados por diferentes delitos en la última semana. Nuestro Plan de Seguridad en el Campo, a través de todas las actividades realizadas, tuvo como resultado en su actuar preventivo y enfrentamiento a la delincuencia los siguientes resultados. 26 delincuentes por delitos de peligrosidad, 1 por homicidio, 1 por robo con fuerza en la modalidad de asalto, 2 por robo con fuerza, 2 por violación, 2 por abuso sexual, 15 abastecedores de droga y 3 capturados por tenencia ilegal de armas. Se ocuparon como evidencias 6 kilogramos de cocaína, 11 libras de marihuana, 7 armas de fuego y 205 metros cúbicos de madera. Dentro del Plan de Seguridad en el Campo, se capturaron por diversos delitos de alta peligrosidad, como homicidio, tráfico de droga, a 6 sujetos. En imágenes se mostrarán la identidad de ellos y las evidencias ocupadas. Asimismo, se habían circulado tres delincuentes por homicidio, abigiatos y violación. Ya han sido capturados y de igual manera se presentarán en imágenes la identidad y las evidencias ocupadas. Las autoridades policiales también visitaron a productores del país. Y para que nuestros productores y trabajadores agrícolas desarrollen sus actividades en paz y tranquilidad, a través del Plan de Seguridad en el Campo, se realizaron 69 asambleas con 1.968 productores participando, 813 coberturas de seguridad a 23 rubros de producción, entre ellos mencionamos el oro, arroz, el frijol, cacao, frutas, hortalizas y musasias. Se inspeccionó 850 camiones con 14.576 semovientes y se realizaron 140 visitas de verificación a los mataderos y rastros municipales. También mencionamos las 8.728 visitas, presencia directa en 1.109 comunidades, 1.755 fincas, 3.478 casa a casa, 1.964 productores visitados y 422 haciendas. Para Noticias 12, Luisa Centeno.